Yo, manos al cielo, manos al cielo, manos al cielo Raperito presa, multiplícate por cero Yo soy grosero, cero, de veras que detecto mi veneno Es veneno, ameno, a menos que me gane el flow Eres la mierda, soy un club, protégete, que viene el flow Este es el verde, este es una mierda, simplemente aquí es tu muerte Es mi muerte, mala suerte, que te toca contra mi, te dejo inerte Vente porque ella replete, hoy viene el cólera que te manda para el adómedo Amigo buena suerte y más suerte para la próxima Yo, 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 yo Es tu suerte pa' la próxima, la mala o que no hay otra No me jodas, no me jodas, eres mierda, aquí te quedas zorra Hijo de puta, honesto, te jodo, pego con los codos Cualquier modo, siempre te controlo Protocolos como este no me llegan No me llegan, yo siempre juego Me dices hijo de puta, acaso es que tengo cara de espejo Puedo, ya te alejo, protege tu pellejo Mejor porque tu cabeza de espejo Me alejo, ya te dejo acomplejado Viene el asesino y ya te deja atolondrado Yo, 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 yo Que me deja atolondrado Voy a Gerardo, hijo de puta No descundas hacia tu puto barrio Hijo de puta, ¿cómo va? Aquí yo existo Este que de extinto, perra, desca yine el hocico Que simplemente aclaro el micrófono y lo controlo Lo controlo, eso es un crew de freestyle No, es un kindergarten de donde van sus hijos del big time ¡Venga! 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 El asesino sacándote para dar Bueno, otra vez vamos al cielo Si tú por qué serás de mi club darías hasta el trasero Dime huevos, con esto lo hacemos ¿Qué daría yo entre cero? Tras perder tanto te quedas solo en cero En placeros no la rifa, tú no eres un rapero Freestyle no tiene, freestyle, qué pena Nenes, qué pedo, ya se los jodió PNR PNR Yo subo el volumen y ellos me bajan el cierre Vierda, hasta si lo que conviene Tienes que protegerte las cienes No puede competir con asesino serial Ahora trágate la lengua y escupe tu paladar 2, 2, 1 Así que tengo un beso, no me estoy juzgando Trabando de palo, por siempre en el presente pasado Está pasado, estoy aquí encontrado Tengo 13 juntos, pero este con que el final era alimentado Era un fracaso, me doy a estar bajo Llego a rap, el rap y siempre va a trazo por tanto Tú sufres retraso y tienes mal paso Por primera vez en tu vida te hará un caso Ya dice que yo tengo un mal paso Sabes que ir con la web hasta que yo no te voy a hacer caso Soy el soldado que va dejando su trazo Después de esta batalla necesitarás un malcapasos Capazos Capazos para Ya marqué primero y lo puse en tu cara ¿Qué es lo que te traje? Yo soy Carlos Max Evoluciones del lenguaje El lenguaje, el lenguaje está dentro de un natural Voy a fluir siempre en el instrumental Tranquilo, sabes documento, no hay identidad Voy a trabajar aquí, no te voy a digitar ¿Qué es lo que te sientes? ¿Acaje pan? Creo que tu mano para este lado tiene imán Por eso es que sepa Mi flow y se insultan Que te insultan, madafaga Te corto por agudar Te corto por agudar Dicen que yo traigo imán Pero tu foto está madura En el foto de imán Tranquilo, que yo fluyo No sigo representando a la lisa No hay zapas Por eso que la gente mira Y no se cayó la brisa Mirando, voy a invitar La forma con la que improvisa Se apresa, realiza Mi flow y a toda risa Dicen que saqué tu flow Y callando que se riza Salgando que me gusta Un flow de la gente Debo el estilo serio Siempre he sido constante Sabes que es mi arrebate Órale, cuate Que ese cuate sí que está picante Está picante Y se quejaba Sabes que hablaban los comediantes Dime lo que pasa Tú ya ponte delante Este flow es elevado Extremado, elegante Elegante Sabes que te parten la batalla No hay falso Como la profecía De los putos mayas Tranquilo Salgando, salgando, salgando 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 Como se ve que esa historia Don la conoces Te voy a explicar Lo que pasó en el 2012 No se creó en el mundo No tienes inteligencia Nacía un nuevo mundo Pero hablaban de conciencia Hablaban de conciencia Ey, 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 ey Bueno, voy a tener que dejarle la cola partida Porque evidentemente varias réplicas no les parecen repetitivas En serio quieren que dan esta porquería Denle la réplica que quieran Los gatos mueren después de la séptima vida Ni siquiera una milésima de estilo No sé cómo tú puedes llegar a dormir tranquilo Si quieren regálenle 20 réplicas Igual se te van en las manos Como la Copa América Como la Copa América No se puede en las manos Es obvio Es ritmo y siempre lo destraste La Copa América Donde estuvo Argentina Y vos, México, me parece Ni clasificante No clasifiqué Eso fue de repente De hecho creo que Chile Hasta nos metieron siete Pero no importa Porque de repente Hoy vengo a vengarte Metiéndote siete mil en el ojete En el ojete Me pongo serio Le voy a mostrar la rima Que no tiene el remedio Habla de eso en serio En el mundial te metieron siete Y hoy en el culo Yo te voy a meter un metro y medio Un metro y medio Eso es de verdad Yo creo que un metro y medio Tienes de profundidad Y eso sería con más coherencia Un metro y medio Estás abajo de la competencia Ay, me dice un metro y medio De profundidad que nabo Es lo que digo Este tonto Está medio cagado Él tiene un metro y medio Y se siente asombrado Porque se siente a cagar Y no le roza a los costados Qué buena rima tiene este muchacho De verdad que Qué raro Yo así no me agacho Porque el Ján también hizo lo mismo De verdad yo creo que ustedes Sufren de homoerotismo Homoerotismo A vos te parece La gente lo sabe De nada agradece Chile sabré gracias Y no perdió contra MKS Te arranco la corona Porque no te la merece Ya te arranca la corona No se la merece Pero si tú se le estás chupando A los jueces Se la chupaste al guerrillero Y también al cartu Luego con el triángulo Y te fuiste con el saturn Empieza asesino Ok, empiezo ya pime Ok, el público decide Solo pa' que te arruine Mátalo asesino Al público lo que pide Lo que pide Es verdad chico Soy un tiburón Te voy a comer el trocito Este tiburón en verdad Lo hace somos colo Ya sabéis Del puerco se aprovecha todo Del puerco se aprovecha todo Este pájaro todo Se va a quedar en el lodo Yo tengo plateado mi lomo Y cada que me asomo Tomo al maldito homosexual Con el rabio tengo el trono Habla todo sexual Te ha salido Te voy a decir una cosa Que me gusta tío Al cano contestó que Cometí un testín Y Mauricio Celoso Diciendo Bésame a mí Ay sí Bésame a mí ¿Quieres unos chistes? Muy bien MC Dime qué te puedes decir Tú eres el número uno Si vemos tu silueta de perfil Mi silueta de perfil Qué bueno Y si te miramos de frente Hermanito En el cero Yo, 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 yo Así a mí me encanta bailar De verdad yo no te pienso subestimar Es más, tené la medalla del primer lugar Pero ¿Dónde demonios te la vas a colgar? ¿Dónde? ¿Dónde dice el perro Dónde la voy a colgar? Porque lo que hago Se trata de inflamizar ¿Hablas de mi físico? Nada más la pregunta es ¿Cómo la vas a mirar? ¿Cómo la voy 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 a mirar? En la internacional Tú la vas a mirar en casa Pero no te sientas mal ¿Haz en el recopilatorio? ¿Para la nacional? ¡No, nacional! En el recopilatorio Con rima bien perfecta En el escenario Se ha agarrado la rima El estilo es obvio Miren cómo lo mato Con vocabulario Miren cómo lo hago Con vocabulario Ese ya rapero En el escenario De verdad que este Dejo esa improvisa Te saqué tu flow Y cagándome de pinza ¡No! 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 En el recopilatorio ¡No! Este rapero Dice que tiene voz Y solo traeremos Mira como un agote Es gakора Del terreno ¡Manos arriba! ¡Todo en reino! Me acabo de chigar A las sortes del infierno A las fortes del infierno Cuyafauta Lofacto materno Que llemen pa' levar en aqui Con duro Tú eres un infierno Pa' chi te te da la idea ¿Qué asesinos? Te matea Te golpea Te mantle Putitas Y cerrapea Marta Villalobos Es un luchador pero se viste con falda Es un luchador que no puede con la banda Pues ven, ven, vamos a partirle la espalda La espalda, te juro que yo te comento No es una falda, es un pantalón Ven, te lo presento Si quiero hacerlo mejor y yo lo gozo Su celular es costoso pero su cuello está muy grosso Mi cuello está muy grosso Es que de tantas medallas que le cuelgo A veces me lo rozo Así que, bandito apestoso El tuyo está malo por chuparla Eso es vergonzoso Desde ellos que yo pongo en esto y es en sueño Juro que yo rapio, lo hago como aquellos En serio es bello Está rosado pues tu culo se parece a tu cuello Mi culo se parece a mi cuello Tu culo se parece a otra cosa expreso Tú te pareces arcado y por eso Mi pene tiene cara de detoque Vente, dale un beso Ay, como lo pongo en esto y este lado Versos buenos que yo pongo y este de este lado En serio que este es un afeminado Miren nada más como lo trae de traumado el arcano Si mi hermano me trae traumado el arcano Es que la verdad que fue un mal ser humano De verdad que humilló este mexicano Pero tráemelo al pendejo en un mes y te juro que le gano Viene mi hermano Con cada verso que pongo Mira esto es insano Te traigo el arcano ¿Qué es eso? No le va a ganar en freestyle Se lo va a agarrar a besos Acabo de decir eso Y por eso parece que este MC Cuando anochece se desvanece Ya vieron como lo maten jueces Que mi parte es mi madre Con esta yo ya te la partí tres veces ¡Suscríbete!